Oh, miseria. Hablando un poco de unidad. Esa idea de congregarnos. Yo creo que hay momentos que estamos muy separados y la palabra de congregarnos es algo de alegría porque yo yo recuerdo muchos años. No me gusta congregar en la iglesia, entre comillas. No me siento confortable. Y a veces me fui viendo iglesias y yo podía sentir un poquito más, vamos a decir, abierta para nueva gente. Y me sentía más cómodo. Yo creo que al final el problema que yo he tenido o yo he tenido en el pasado era que no entendí bien por qué yo estaba allá. Porque realmente estar con personas, esta para mí no me llena como estar con Dios. Estar con Dios, estar platicando en oración, estar pasando cada día caminando con el entendimiento espiritual, conociendo que Él está con nosotros, sus promesas, vivirlo, esa es otra cosa. Y poder compartir esta con otros es increíble. Más para congregarme, solo para sentir parte de una congregación o una iglesia, realmente yo prefiero estar solo. Yo empecé a congregarme en el desierto con las, con el desierto y hablando con Yeshua, que Él me ensina, que me ayuda a entender su palabra. Muchos viajes solo con Él, conociendo Dios en comunión. Y creo después es querer conocer a otros hermanos, tener hermandad en el mismo espíritu, para poder platicar, para poder compartir. Y también, muy importante, ir aprendiendo, creciendo juntos. Este que me faltaba, ¿no? Entrar en un grupo de personas porque creíamos en la misma cosa. O, como dicen, porque en estos tiempos era iglesia cristiana, ¿no? O la cristianismo. Y yo recuerdo el otro, unos meses atrás, me fui con mi madre a un viaje, una aventura para orar, estar con Dios, estar hijo y mamá en comunión. Y un domingo llegó y decimos, vamos a unas iglesias para ver qué están hablando. Y llegamos a dos iglesias. Una era una iglesia congregacional, primera congregacional, primera congregacional, iglesia y otra era de Bautista. Y recuerdo que las dos iglesias eran completamente diferentes y el mensaje era completamente diferente. Uno estaba bien lejos y la gente parecía bien buena onda, con sonrisas y contentos y felices y tal. Y la otra, vi otro tipo de personas. Y me vi también un tipo de unidad. Al final, la palabra que me llenó era la más importante para que yo podía salir de allá. Y creo que congregar es cuando tenemos cosas que aprendimos, compartir y crecer. Pero si no tenemos unidad con Dios primero, como hablamos, con Yeshua, ¿qué función es congregarnos? Y hay unidad, ¿qué es? Bueno, tiene muchos objetivos el hecho de congregarnos y es maravilloso. Pero aquí el punto es, no vamos ahorita a hablar de la cuestión de la palabra, sino de la unidad que debe de haber en la iglesia. Y nosotros lo decimos muy sencillo, aquí en Polvo y Miseria. La iglesia verdadera, la que no tiene nombre ni denominación, la que Yeshua redimió, no me estoy refiriendo al cristianismo. Dios no hizo el cristianismo, el cristianismo lo hizo Satanás y lo gobierna Satanás. Entonces, en esa iglesia verdadera, hay una perfecta unidad. ¿Pero por qué? Porque cada miembro de esa iglesia está unido, es uno con Dios, está unido a Dios. Cada miembro de esa iglesia ha vuelto en arrepentimiento a Dios. Ellos y ellas forman el cuerpo de Yeshua en la tierra. Ellos, al estar unidos, en primer lugar con Dios, entre ellos, la porción que se congrega, hay una unidad perfecta, porque es la unidad de Dios. Lo que no vemos en el cristianismo. ¿Por qué? Porque ahí hablan de compañerismo y unidad entre los miembros de la iglesia y no ponen énfasis en que no puede haber dicha unidad si primeramente no estamos unidos a Dios. O sea, ser uno con Dios, literalmente. Y para que esto sea posible, pues necesitamos el Espíritu Santo, que es Espíritu de unidad. De tal manera que alguien que no tiene el Espíritu Santo, pues ni puede estar unido a Dios, ni mucho menos puede estar unido con los hermanos y con las hermanas. La unidad que vemos en la iglesia apóstata, o sea, en el cristianismo en general, es una unidad emocional, sentimental, afectiva, y nada más, no es espiritual. Ahora, se puede confundir muy fácil. Los sentimientos se pueden confundir con manifestaciones del Espíritu. Las emociones pueden ser confundidas también con manifestaciones del Espíritu. Si llegan al grado en muchas de esas iglesias a decir que si no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu Santo, lo cual es una aberración. Es una doctrina demoníaca. Sostener que condición sine qua non de que tienes el Espíritu Santo es que hables en lenguas. Es absurdo. Y sin embargo hay muchos, sobre todo los pentecostales, que son los que hacen, les hace mucho ruido esto de la glosolalia o de hablar en lenguas. Entonces, es muy sencillo. Si queremos ser uno con los hermanos, pues primero tenemos que ser uno con Yeshua. Y para ser uno con Yeshua, hay que dejar de ser reinos divididos, porque sin Yeshua somos casas o reinos divididos, al servicio de Satanás, la casa dividida. Entonces, para ser uno con Dios y vivir en el uno, en el Ejad, en hebreo, pues hay que morir a la carne, hay que vivir en juicio. Tenemos que juzgar a nuestra propia criatura vieja, viviendo en el juicio precioso de cada día a la criatura vieja. Y desde luego, o sea, no hay unidad si no vivimos en amor. De hecho, pues, sabemos que el amor de Dios, el amor no es un atributo de Dios, es su naturaleza misma. Tiene aparte muchos atributos, pero el amor no entra como parte de sus atributos, es su naturaleza misma. Y lo mostró de una forma increíble, en su encarnación, en su muerte, en el cumplimiento de la ley, en el derramamiento de la sangre para remisión de pecados y la resurrección. Entonces, pues, siempre volvemos a lo mismo. Tú decías, no, pues yo iba a la iglesia, pero no me sentía bien. Y es que aquí cabe la pregunta. La mayor parte de las personas que profesan una religión, profesan esa religión porque sus papás, o sus abuelitos, o sus casas, o en sus casas. O sea, si tú le preguntas a un judío, pues, ¿por qué eres judío? Pues, porque nací judío, porque mis papás son judíos. Y así es en todos los casos. Y dan por hecho que esa es la religión verdadera, porque esa es la que se les inculcó en su casa natal. Pero, ¿qué vemos en Abraham, en Génesis 12? Abraham también tenía una religión pagana, aprendida por su papá, que era un idólatra, igual que yo, sin Yeshua. ¿Y qué le dijo Dios? Sal de ahí, deja todo lo que aprendiste. Te voy a dar vida nueva, te voy a dar, te voy a llevar a la tierra. Génesis 12. Entonces, pues, tenemos que empezar por cuestionar las enseñanzas que nos inculcaron nuestros padres terrenales. Si ni siquiera hemos llegado a ese punto de cuestionar, pues, está duro. El ejemplo de Abraham es clarísimo. Y otro ejemplo perfecto en el Nuevo Testamento, Pablo. Pablo tenía su fariseo de fariseos. O sea, judío de judíos. Y dejó todo eso. Y no lo dejó para hacerse cristiano. Lo dejó para ser hijo de Dios. Porque no se trata de que Dios te va a sacar de tu religión para llevarte a otra. Aquí decimos algo muy escandaloso. Todas las religiones son de hechura humana a decir verdad satánica. O sea, no son los humanos. Es satanás por medio de los humanos. Creando denominaciones, sectas, religiones. Claro, propagando mentiras de todo tipo. ¿Cómo podemos decir? Es una mentira que es la misma que es satanás. Sí, pero el cristianismo es sumamente peligroso porque habla mal del verdadero Dios. Ninguna otra religión habla del verdadero Dios. Solo el cristianismo habla del verdadero Dios. Pero habla mal porque introducen doctrinas que Dios nunca mandó mezcladas con tradiciones, con costumbres, con sincretismo. Y más adentro también podemos encontrar remanente gente que que vea. Más en testigo, yo va a dónde vamos. Con mormonismo, ¿dónde vamos? A ver, déjame aclarar. Yo no estoy diciendo que las personas. Estoy diciendo que los sistemas religiosos. De hecho, nuestra gran preocupación y el motivo total de este ministerio es ir por el remanente que está atrapado en el mundo de las religiones, ir por el remanente que está atrapado en el ateísmo, ir por el remanente que está atrapado en la filosofía, en la psicología. Es decir, el remanente de Dios, los escogidos de Dios, los que vienen de Adán, de la simiente de Adán, están perdidos en los diferentes campos de la vida humana. O sea, en el mundo, a fin de cuentas. Entonces, estamos hablando del mensaje original, el que Satanás fue escondiendo o haciéndolo ya inaudible y presentando una doctrina errónea, o sea, una multitud de doctrinas erróneas acerca del mensaje de Yeshua y de la Biblia entera, porque el mensaje de Yeshua está en Génesis. O sea, vemos a Yeshua ya en Génesis. No lo vemos únicamente de Mateo en adelante. Nosotros somos cristocéntricos. O sea, todo nos lleva a Yeshua. El espíritu que... El espíritu no es Yeshua. Claro, el espíritu no es Yeshua. Porque todo es el resto. Bueno, el resto, si te refieres al remanente, bueno, ese es el punto, el resto, un remanente. Están atrapados en el cristianismo, otros en el judaísmo, otros en el islám, otros en el hinduismo, otros en el budismo zen, bla, 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 en el hinduismo. Hay miles de religiones. Tenemos que dejar de ser religiosos y ser espirituales. Pero no por medios propios, sino por el Espíritu Santo. Y para que lleguemos a ser espirituales, pues primero tenemos que reconocer ciertas cosas. Es decir, el pecado. Bueno, a lo mejor no te gusta la palabra, bueno, tus errores. O acaso te enorgulleces de tus errores. Entonces, pues, el que quiera, el que quiera, el Espíritu Santo, es Espíritu de poder. Pero si no quieres, otra vez, Dios es un caballero. Llegarme de muchos lugares el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. No, no, es Espíritu Santo con incenso y todo el trabajo para que escucha Dios. Todo el show para que manifiesta. Y recordamos una historia de una profeta en una montaña contra cuántas profetas falsas sangrando, sacrificándote y este profeta en un segundo, ¡boom! Así es, Elías y los 400 falsos profetas que estaban al servicio de Jezabel. Entonces, sí, sabemos que las religiones, ceremonias, rituales, el querer impactar, impresionar, ¿verdad? Manipular, chantajear, obviamente, a las personas, ¿no? El Espíritu Santo es espíritu de sencillez. No hacemos invocaciones y evocaciones, oh, Espíritu Santo, ven, estas son tonterías, estas son tonterías. Desciende de los cielos y llénanos con tu amor. Lleny las Rías. A mí me da una nausea oír a esos predicadores y pastores en su propia opinión. Sí, sí. Eso es teatro, es show off, es puro bluff, pero por eso es muy atractivo. Sí. En cambio, la sana doctrina en su simplicidad, ah, hombre, tan sencillo es, pues sí, tan sencillo como imposible porque toda la obra es del Espíritu Santo, pero es un espíritu, es el espíritu que se manifiesta en simplicidad. Entonces, hay que salir de la religión. y ser más espirituales que los otros. Ser espirituales. Hay un orgullo ahí, hay un orgullo, que hay gente que, como la cosa de lenguas hablaste, unos pueden, otros, yo conocí una pentecostal que lloraba y me decía, yo no estoy con Dios porque no puede y no me aceptan y no sé cómo hablar en lenguas y quiero hablar en lenguas y yo dije, ¿qué estás hablando? porque va a rechazar por algo que no van a entender. Por eso vamos a 1 Corintios 12 y 1 Corintios 13 porque muchos y muchas ya en el tiempo de Pablo estaban buscando los dones, pero se les olvida lo más importante, el amor. Entonces, ¿qué es ser un espiritual? Es vivir en el amor de Dios. Sencillo, sencillo. En el amor de Dios. En el amor de Yeshua, en el amor de perdón, en el amor de servicio. primeramente de perdón y luego de servicio. Y este llega no por nuestras propias fuerzas. Bueno, voy como, si quiero ser bueno en natación, tengo que ir cada día, nada, más es mi propia fuerza, a veces, para levantarme, para ir, y yo creo también que a veces tenemos mucha ayuda de Dios antes que conozcamos el bien, más, y cuando le revela más, tenemos este proceso de ser bien y llevamos como este tipo de competencia o este hierarquía en la vida para ser más y más espirituales y ver cuántos dones yo tengo y cuántos más puedo tener y al final es como una, al fin es una como competencia. Así es, es la Olimpiada de las religiones que hay en todas las religiones. Entonces, no se equivoquen y, pues, el amor es muy sencillo, pero yo no me refiero más que al amor de Dios, no me estoy refiriendo al amor sentimental ni al amor pasional, el amor de Dios. Y para concluir, el tema de esta cápsula es la unidad en la iglesia. Pues, imposible unidad en la iglesia si no estamos primeramente unidos con Dios. Yo sé que la iglesia del Dios vivo está en unidad porque todos, absolutamente todos los que están incorporados al cuerpo de Yeshua por haber llegado al arrepentimiento, donde quiera que estén, están arrepentidos, tienen el mismo espíritu, tienen la misma fe, tienen el mismo bautismo, tienen al mismo Señor y eso nos da una unidad. Sabemos que hay muchas personas en el otro lado del mundo que tienen el Espíritu Santo y son hermanos nuestros. No importa que no los vayamos a conocer en este tiempo, sabemos que todo el cuerpo de Cristo va a ser reunido. ¿Hablas de bautismo de agua o de fuego? El de fuego. Ese es el que importa. Ese es el que importa. El de agua, yo me puedo bautizar, conozco gente que tiene siete bautismos distintos, tienen con los mormones, tienen con los católicos, con los evangélicos. Millones creen que por estar bautizados son salvos, siempre salvos. Y hay que decir de los millones que creen que porque dan ofrendas y diezmos son salvos y siempre salvos. Esto es satánico, verdaderamente, las religiones son satánicas, pero quien se lleva el primer lugar del satanismo es el cristianismo. Estoy hablando del catolicismo hasta abajo. O sea, el catolicismo arriba por el número de fieles, ¿no? Nadie tiene en el cristianismo tantos fieles como la iglesia católica romana. Pero abajito está todo el mundo protestante. Otra vez, no vamos contra las personas, vamos en contra de los sistemas, en contra de los ismos, en contra del balamismo, en contra del jezabelismo, en contra de todo lo que Yeshua habló en Apocalipsis 2 y 3. Además, también lo dijo en los dos cimientos. Dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, será salvo. Entonces, eso nos da a entender que hay dos iglesias, es algo que el mismo logro, una verdadera y una falsa. Es lógico, ahí está Satanás, Satanás, imitador, él vio que el Espíritu Santo descendió en Hechos 2 con Pedro y con los discípulos en el aposento alto y dijo, no, yo tengo que hacer algo parecido y lo que hizo fue introducir ahora sí que espías, ¿no? Diótrefes es uno de ellos y después se empezaron a separar, se empezaron a separar. ¿En dónde? En realidad, Juan ya dice esto en primera de Juan, salieron de nosotros pero no eran de nosotros. ¿Y también en Joshua? ¿Rosué? Bueno, en la antigua dispensación, sí, porque vemos la misma cosa en el Antiguo Testamento. Hay un paralelo. Exacto, hay un paralelo entre el Israel apóstata y el remanente fiel del Israel. Vemos el mismo paralelismo. Ahora sí que verdaderos judíos y falsos judíos. Y al final en Apocalipsis la iglesia fiel o la iglesia no fiel. Exactamente, eso se ve muy claro en Apocalipsis. O no, es este, ya, exacto. Entonces, aquí, aquí tenemos un poco de la unidad, hablamos un poco de Corintios que los escuchando, hay un estudio abajo de Playlist de Corintios. Tenemos también de Kings en la profeta. Así es. Vendo esta de es instantáneo, Espíritu Santo, estamos conectados, estamos conectados, todavía hay la criatura vieja, hay lucha, guerra, ese es el punto que estamos explicando, hay un comunión con Dios, punto, a través de Yeshua, a través de Dios manifestado en carne y la crucifixión, más esta es la muerte, la resurrección y la resurrección nos da el Espíritu que está en Hechos. También tenemos Apocalipsis 2 y 3 y también tenemos un poco de Juan, ¿no? Así es, y que quede muy claro que las manifestaciones del Espíritu no son fuego y hablar en lenguas, no, 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 las grandes manifestaciones del Espíritu Santo las encuentras en Gálatas 5 22, amor, bondad, paciencia, benignidad, mansedumbre, autoridad o dominio propio, ese es el Espíritu Santo, es mucho más, pero ahí lo tienes que ver, deja de verlo en manifestaciones aparatosas o impresionantes, deja de verlo en eso de hablar en lenguas, el Espíritu Santo es espíritu de luz, de amor, de humildad, de juicio, de sencillez, de juicio al pecado, no al pecador, entonces, es que esa iglesia vaya a esa religión, porque ni a iglesia llega, son religiones, negocitos, más bien negociotes, entonces, disfrutan las predicaciones y todo conectado con esta plática, gracias hermano, hasta la próxima, pobre y miseria, Yeshua te bendiga, amén.